¡Muy buenas noches a todos! Bueno, 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 uy, que tengo el sonido aquí a tope. Vamos a hacer una recapitulación de las cosas que han pasado en estos días. Pero primero, bueno, en principio agradeceros a todos, a todos los que habéis participado de forma más o menos interesada. Evidentemente, al final, a todo el mundo le interesa participar en un sorteo, pero a mí me habéis ayudado muchísimo con el canal a levantarlo un poquito. Le hacía falta ahí un toquecito y todavía le hace falta, evidentemente, muchísimo más. Es un canal muy pequeñito. Y lo que os quiero anunciar es el curso de trading, que voy a dar totalmente gratuito. Os voy a decir que el curso va a estar apoyado por vía web. Es decir, va a haber una página web en la que se va a poder consultar las lecciones del curso. No va a ser un curso que vayáis a tener de golpe. Es decir, vosotros compráis un curso por ahí, tenéis 20.000 capítulos, unos os los saltáis, otros vais a los que os interesan, a lo que ya creéis que sabéis. Eso nos ha pasado a todos. Cuando creemos que sabemos algo, pues vamos directamente ahí, pinchamos y, bueno. Y al final, resulta que has hecho la mitad del curso y no has obtenido ningún beneficio. Sí, has aprendido alguna cosa, pero lo mismo que hubieras aprendido viendo vídeos de uno, viendo vídeos de otro. Sabéis que esto es así, esto pasa. Por eso, lo que voy a hacer va a ser hacer el curso a medida que vayamos creciendo y que vayamos creciendo juntos. Lo dicho, todos los vídeos de cada lección van a estar ordenados en la web. En el primer capítulo, cuando esté, os lo vais a ver. Vais a ver cómo es la web. Es muy sencilla, es una web muy sencillita. La he hecho yo mismo. Entonces, vamos a tocar un poco de trading forex con cripto, que nos va a valer para todos los mercados. ¿Por qué forex? Porque cuando cripto está un poquito parado, está aburrido y demás, pues oye, nunca está de más sacar algunos dólares o algunos euros en forex. Que, bueno, pues es un poquito... Tiene sus cosas, pero bueno, vamos a ver. Y luego vamos a hacer tips para ganar dinero. Como habéis visto, yo tengo bloqueados en los comentarios de YouTube los links. Los links los tengo bloqueados porque es una locura. Ya me ha entrado muchísimo spambot y empiezan a poner ahí de todo. Sobre todo los rusos, los chinos, es tremendo, es increíble. Entonces, claro, es complicado. Entonces, en la parte de ganar dinero por internet, en la página web, vais a poder comentar, vais a poder pegar vuestros links de referidos. ¿Vale? Seguirás criptos en los links que vayamos poniendo. Pero que vosotros mismos en los comentarios los podáis poner de tal forma que la comunidad se autoalimente. Si se hace bien, si esto lo hacéis bien, también os digo que el que pegue spam o el que pegue estafas o el que pegue mierdas, las voy a borrar de los comentarios. Esto es evidente. ¿Vale? Pero sí que, de verdad, seguir una cadena En los comentarios hablar unos con otros Vamos a ir siguiendo una serie de cadenas De tal forma que al final Todo el mundo tenga su referido, tenga su enlace Y no queréis buitrear Porque el que vea yo también que buitre Evidentemente, que se comporte como un buitre tiburón Pues lo voy a borrar Dar ideas Y en cada post, ¿vale? Seguir la cadena de ese post Es decir, no queréis meter el referido De una cadena diferente Que sea de otro post Porque entonces se lía la madeja Y lo voy a borrar Y os voy a advertir Pasarlo a este otro post Porque si lo llevamos ordenado De verdad, que al final Todo el mundo gana dinero con esas cadenas de referidos ¿Vale? Creo que esto es muy importante Porque cuando empiezas a hacer trading Cuando empiezas a hacer un curso Que vamos a empezar desde que es un mercado ¿Vale? Al final, siempre se pierde dinero Y esto es una realidad La mayoría de los cursos que vais a poner por ahí Que dicen Bueno, págamelo a mí Yo tengo la La lámpara mágica que la frotas Y al final Tienes beneficios Pero sin embargo Siempre te están diciendo La mayoría de la gente Pierde dinero en el trading Solo el 5% de los traders ganan dinero Entonces, si el 5% de los traders Solamente ganan dinero ¿Por qué cojones me estás vendiendo un curso? Y esta es una realidad O sea, entonces Claro Lo que pasa es que Como muchas veces estamos desesperados No nos damos cuenta Y nos lo están metiendo Pero doblado Entonces Entiendo que si estáis aquí Es porque estáis hasta los narices Del trabajo tradicional O que gusta vuestro trabajo Pero, oye Quieres sacar algo adelante Inclusive gente Que quiere vivir del trading Y esto es posible Esto es totalmente posible Factible y real Porque hay gente Que vive del trading Entonces Este curso Que digo que es gratis No es gratis Mala noticia ¿Vale? No va a ser gratis Lo único que os voy a pedir Solamente os voy a pedir Una cosa Y es que este vídeo Con el anuncio del curso Lo Lo Compartáis Vamos a intentar Que sea una comunidad grande Vamos a intentar Por mi propio beneficio También O sea Esto es algo Que es recíproco Yo doy algo Espero también Que recibir algo a cambio Que es mínimo Darle un like Darle un me gusta Hacer un comentario Compartirlo Para que De alguna forma Aunque Youtube Me va a pagar una mierda Cuando este canal Sea Monetizable Y demás Pero bueno Aunque sea Si son 20 dólares Que me paga el mes Me da igual Para mi es una motivación Pero es más motivación Ver que A la gente le gusta Que no le gusta Que comenta Que realmente Se genera una comunidad Para mi es más importante O sea 20 dólares No van a ningún lado Pero eso sí Eso sí que va a algún lado ¿Vale? Entonces Importante En breve empezaremos el curso Va a tener soporte web Vais a tener la página De ganar dinero Y vais a poder pegar Vuestros links De referidos Sin ningún problema Y ahora Que yo sé que hay mucha gente Que está esperando El sorteo De los 250 dólares Pero primero vamos a ver Qué ha pasado con Bitcoin ¿Vale? Porque estaba diciendo Ah, venga Nos vamos para arriba Vamos a ver qué pasa Tal Bueno Dijimos que podía bajar Si recordáis En el último vídeo Hablamos prácticamente De la zona De la línea amarilla Al final se quedó aquí Bien Bien Estas tres días Que ha estado subiendo Ha sido un movimiento Muy muy bueno ¿Por qué? Vamos a irnos al gráfico Anterior Podríamos hacerlo De una forma muy rápida Y vamos a ver Justo Donde hoy Hoy Al menos de momento Se ha apoyado ¿Veis? En la zona que era Una resistencia La pasó Ha pasado a ser soporte Y lo está probando Lo está probando Para mí Sigo insistiendo Lo mismo Lo importante es que En esta zona Se haga fuerte Aunque tengamos Un poquito De mareo En el mercado Y empiece a subir A bajar A subir A bajar Pero que aquí Se haga fuerte Es lo importante Aquí tenemos Un posible dibujo De una M Que nos podría llevar Aquí ¿Vale? A la zona de 8000 Yo lo veo Bastante fuerte Pero Nunca se sabe Estamos muy cerca De esta línea De tendencia Que como decíamos Es la La madre del cordero Es la que estamos esperando ¿Vale? Que pase Entonces Bueno Pues Lo importante es No perder Esta zona de soporte Y hacernos fuertes En esta zona ¿Por qué digo esto? Vamos a verlo aquí Bastante claro Estamos en diario Vamos a pasar a 4 horas Que se ve bastante bien Fijaros También la línea roja Que tiene aquí Dibujada Pues se ha apoyado ahí O sea Bueno En realidad se ha apoyado En la media de 100 Y ha rebotado rápido Estamos a ver Si recuperamos la de 50 Quedan todavía Prácticamente 3 horas O sea que Puede irse arriba Puede irse abajo Puede pasar cualquier cosa Yo creo ¿Vale? Y sigo insistiendo Que lo importante Es que aquí Se haga fuerte Y vuelva a tirar para arriba Que nos haga Una onda Fijaros Algo de este tipo Es decir Después de la subida Tiene esta corrección Y vuelve a hacer una onda ¿Para qué? Para sanear un poco Este RSI O esta fuerza Que tenemos aquí Tan Tan arriba ¿Vale? Todavía estamos muy arriba Fijaros que esto es 4 horas Si se viniera abajo Fijaros Todo este camino Que tiene hasta llegar A la parte de abajo Pero bueno Todavía tiene una línea De tendencia aquí Que tiene que solventar Si se nos viniera abajo Más o menos Más o menos El equivalente en precios Sería esta zona ¿Vale? 8.500 Esperemos que no llegue La sangre al río 8.200 8.500 Esta zona Es una zona interesante Pero en 8.000 Que lo tenemos aquí Marcado con esta línea ¿Vale? Yo no creo que llegue aquí ¿Vale? Yo no creo que llegue aquí Para mí El movimiento bueno Sería que ahora aquí Hiciese hacia arriba Se recuperase poco a poco Y nos diese Una alegría más En una hora Fijaros también Como tenemos la fuerza Ya muy abajo Vamos a reducir un poco Para que salgan las líneas ¿Vale? De medición Entonces sí que podría venir A tocar la línea roja Que más o menos Se nos vendría aquí ¿Vale? 9.000 Sobre esta zona Yo personalmente ¿Vale? He hecho una entrada De 9.100 Me ha cogido por los pelos Aunque si la llego a poner Un poquito menos La mecha nos dice Que ha sido justo 9.100 Y es que Ha sido de coña Porque yo tengo La negra con 9.100 Ya sabéis Algunos que me seguís Hace tiempo En el trading La famosa vez De los 9.100 Que no me entraba Que no me entraba Que no me entraba Y bueno Pues mira Ha sido un poco De superstición He dicho Pues mira Lo voy a poner 9.100 Porque yo creo Que me puede entrar Bien Si nos apoyamos ahora En la línea de 100 Y volvemos a tirar Hacia arriba Porque ha habido Otros momentos Fijaros Vamos a ver Si quiere parar esto Hay hombre Bien Una vez que la pasamos Como hemos hecho aquí La hemos pasado Buscamos un apoyo Seguimos para arriba Buscamos un apoyo Seguimos para arriba A ver si esta vez Hace algo similar En cuanto a A puntos de fuerza de mercado De este toque Por ejemplo A este toque Estamos en una zona Incluso más baja Fijaros Aquí estamos más abajo Que en este punto anterior Vale Y aquí exactamente igual Fijaros Vale Con lo cual Puede rebotar perfectamente Lo único que no me gusta Es que haya perdido La línea amarilla Pero bueno En términos de una hora No es importante No es importante En términos de 4 horas Fijaros Que está Más o menos en la zona Sería muy bueno Un rebote justo En esta zona Que está ahora mismo Vale Pues lo tengo ahí medido Y la verdad Es que cada vez que rebota Fijaros Aquí como rebota Vino a la zona amarilla Y fijaros El rebote que hizo después Que es todo este Movimiento que hay aquí Vale Bien Pues Visto esto Más o menos Bueno Vamos a estar a la expectativa A ver cómo se mueve Bitcoin No vamos a inventar nada Sería muy interesante Que recuperase la media de 50 En 4 horas Y a partir de ahí Vamos a ver Porque en diario Las medias que tenemos que tocar Sería esta La de 21 Que está aquí En verde O la de 20 O la de 20 En naranja Vale Que va muy de la mano 8800 Que es una zona Que ha sido interesante En el tiempo Así que bueno Vamos a ver cómo la respeta O no la respeta Y en función de eso Pues mañana veremos A ver qué tal Qué tal Continuamos Pero Lo ideal Vuelvo a lo ideal Y vuelvo a la gráfica Que teníamos aquí Es que aquí Nos movamos un poquito Laterales Aunque sea Con una dispersión importante De las velas Hacia arriba y hacia abajo Pero Que nos movamos De forma lateral Vale Y sin más dilación Pues vamos a pasar Aquí a Brave Y vamos a Ir al sorteo Bien Esto Qué nos va a hacer Pues mira Aquí tenemos que poner El canal Donde vamos a A poner Entonces vamos a ir al vídeo Vamos a buscar el vídeo Ese no Es este Vale Vamos a coger El link Enlace para compartir Y vamos a venirnos aquí Y lo vamos a pegar Para que nos salga Los comentarios Bueno Vamos a quitar el filtro De los usuarios duplicados Porque hemos dicho Que cuanto más comentaseis Pues más posibilidades teníais Entonces Hay que quitarlo Vale Vamos a ver cuántos comentarios tenemos 400 430 comentarios Jesús Muy bien La verdad es que se ha portado muy bien Pues venga Vamos a darle A ver quién narices gana Y quién saca esto adelante Vamos a meterle aquí 1, 2 y 3 Tac, 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 tac Ahí salen los nombres Nombres, nombres Pan Winner José Manuel Prieto Va a ser para mí Ja, 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 ja Ay, qué bueno ¿Quién es José Manuel Prieto? Vamos a ver aquí Vamos a A cuquear un poco Bueno Pues no tiene contenido Ni tiene nada Vaya tela Bueno pues José Manuel Ponte en contacto Con nosotros Ya ponme un correo electrónico A CryptoNewsTV Arroba Gemil Punto com Y te haremos llegar 250 pavazos Si estás en España En euros Y si estás fuera Pues Te lo hacemos llegar En En cripto Aunque si lo quieres en cripto Sin ningún problema Se te manda En Bitcoin Estaros muy atentos Porque En el próximo sorteo Lo vamos a petar Lo vamos a petar Totalmente Es decir El sorteo que va a ser Va a ser Tremendo Yo creo que vamos a Reventar los límites De los canales online Al menos Por lo menos Va a ser el sorteo más gordo Que yo haya hecho O sea Porque Sí Porque me gusta Quiero inaugurar el curso En condiciones Así que Estaros muy atentos Y sobre todo Daros las gracias A gente Hay gente con unos canales Que son Que son tremendos Que me ha gustado mucho Que nos siguiéramos O me pondré en contacto Por vosotros Porque hay Algo interesante Y quisiera haceros Una entrevista A algunos de los canales Que me habéis Contactado Y que habéis Me estáis siguiendo Y demás Porque creo que es interesante En los mundos En los que os movéis Ver y dar a conocer La gente El cripto Como lo habéis conocido Y demás Pero bueno Me pondré en contacto Con vosotros Os mandaré un correo electrónico Y a ver si hacemos Alguna entrevista interesante Porque también Me interesa mucho La opinión de la gente Que está al otro lado Del charco Gente de Argentina Gente de Venezuela Gente de Colombia Gente de México Es que de verdad Es increíble La cantidad de gente Que por todos lados Que ha comentado Imagino que unos Por seguir el sorteo Y ya está Pero bueno En el siguiente sorteo Lo vamos a optar Y además En vez de un premio Vamos a hacer tres Vamos a hacer tres Porque creo que Bueno Vamos a crecer Estoy convencido Y bueno Chicos Lo que os he dicho La única petición Que yo hago Para Seguir adelante Con este curso De trading gratuito Que vamos a dar Poner sobre la mesa Absolutamente todo Podremos hacer webinars En los que nos conectemos todos Es única y exclusivamente Que este vídeo Lo compartáis Que se lo digáis a la gente Que la gente lo conozca Y sin más dilación Lo que digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe ¡Gracias!